Música Música Permiso señora presidenta para ocupar mi plazamiento y dar inicio a la presente ceremonia Música Somos libres seamos, pacientes seamos, pacientes Música Señor ministro del interior, señor comandante general de la Policía Nacional del Perú Señores del alto mando, generales y personal policial de la Policía Nacional del Perú Señoras y señores de la prensa, señoras y señores Agro momento Descanso Empezamos el año dos mil veinticuatro, año de la consolidación de nuestro bicentenario de la independencia Pero también empezamos anunciando que mi gobierno se enfocará en dos temas prioritarios para todas y para todos El impulso económico y la seguridad ciudadana Y como somos un gobierno de hechos y no de palabras Comenzamos el año redoblando nuestros esfuerzos para luchar contra la delincuencia y la criminalidad Esa lacra social que día a día tenta contra la paz Y la tranquilidad de nuestros ciudadanos Tal como lo anuncié hace unas semanas durante la clausura del año académico de la Policía Nacional Y en el último Consejo de Seguridad Ciudadana Hoy cinco mil ciento noventa nuevos agentes de la policía Egresados de diecisiete escuelas de formación policial a nivel nacional Saldrán a resguardar las ciudades de nuestro país Tres mil seiscientos setenta y ocho nuevos efectivos Patrullarán las calles y avenidas de distintas regiones de nuestro país En tanto, en la capital se incrementará la seguridad de las calles Con más de mil quinientos nuevos policías Ellos serán destacados a los distritos con mayor incidencia delictiva Esta incorporación de agentes del orden al universo de ciento treinta mil policías Fortalece a nuestra Policía Nacional Las policías que saldrán a las calles son especialistas en investigación y orden público Acorde con los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Ciudadana del Gobierno Dicha política apunta a reducir la victimización por robo y hurto en los espacios públicos Y fortalecer el patrullaje policial municipal e integrado con un incremento de policías en las calles Los cinco mil efectivos que desde hoy saldrán a patrullar a las calles Se suman a los más de cuarenta mil policías que han llevado a cabo dicha acción en el dos mil veintitrés Para este año el presupuesto para luchar contra la criminalidad supera los cinco mil millones de soles Con los cuales habrá más comisarías, más policías patrullando, más operativos contra la delincuencia y el crimen organizado El presupuesto incluye un aumento de ciento treinta y seis millones de soles para el patrullaje policial A fin de asegurar la cobertura en todas las regiones del país Este incremento de policías es el resultado del trabajo que viene realizando mi gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana Recientemente se han aprobado treinta y seis decretos legislativos en materia de seguridad ciudadana En el marco de la delegación de facultades legislativas que nos otorgó el Congreso de la República Con las leyes en la mano, el soporte presupuestal, la adquisición de equipos logísticos para la Policía Nacional El trabajo articulado con los gobiernos regionales y locales Y ahora más policías en las calles Avanzamos firmes para luchar contra el flagelo de la delincuencia Por eso les digo a ustedes, flamantes y jóvenes policías Lleven con honor, con orgullo, con honestidad e integridad El sagrado uniforme de nuestra Policía Nacional Recuerden siempre su lema Dios, patria y ley Los peruanos estaremos agradecidos con ustedes Unidos podemos todo Desunidos perdemos todos Acompáñenme con un viva ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias ¡Viva la Policía Nacional del Perú! 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 Gracias.